Yo nací donde es la casa de los Bardés, donde es el Lumbalú, Buyerengue y todo. Mi casa así y el Lumbalú acá. Y mi mamá me mandaba a lavar los corotes y yo me iba a ir para allá a bailar. ¡A lavar los chismes! Yo decía, cuando venga es de la luz. Eso nace, mijo. Eso nace, la sangre palenquera. ¡Tengo 70 años! ¡A lavar los chismes! ¡A lavar los chismes! ¡A lavar los chismes! ¡A lavar los chismes! ¡A lavar los chismes!